Otro despegue desde el Centro Espacial Kennedy, base de los lanzamientos de los transbordadores estadounidenses. Pero el futuro de la exploración espacial depende de su radical transformación. El gobierno de Estados Unidos ha reiterado su apoyo al programa de transbordadores espaciales. En el futuro se espera que la industria privada, no la NASA, se encargue del transporte de carga y astronautas al espacio. Durante 30 años el Centro Espacial Kennedy ha tenido un gran cliente para los lanzamientos, que ha sido el programa de transbordadores. Ese cliente se va, por lo que ahora hay que diversificar la base de clientes como haría cualquier negocio. El operador comercial SpaceX ya está usando el sitio en Florida. Es una de las varias compañías que compiten para encargarse de las misiones de transporte. Creo que es apropiado que eso se pase al sector privado, porque esa es la fortaleza de Estados Unidos. Es algo que permite que los precios del mercado bajen y se eliminen las ineficiencias, que es lo que hay que hacer. Con una planilla de 9.000 empleados, atraer nuevos inversores al Centro Espacial Kennedy es una tarea urgente para los funcionarios estatales. Si se observan las ganancias globales espaciales, estas ascienden a unos 270.000 millones de dólares y casi el 68% de ese volumen está relacionado con la actividad comercial. Precisamente, para alentar a los emprendedores, los legisladores han inyectado casi 75 millones de dólares estatales y federales al contado para el área de inversión en infraestructura, incentivos de negocios y retención de personal. Pero para los trabajadores espaciales, que se reunieron recientemente para recordar a las víctimas del desastre del Challenger, el futuro está lleno de interrogantes. A medida que el programa de transbordadores de la NASA llega a su fin, su futuro y el de sus familias dependerá de la habilidad del Centro Espacial Kennedy para concretar nuevos negocios.